Siento que cualquier desafío requiere un compromiso emocional. Yo soy una persona muy apasionada. Tanto aprender a tocar el violín como esta profesión requieren de la fuerza y la pasión de uno para poder lograr sus objetivos efectivamente. Al terminar mi carrera universitaria me veo estudiando Derecho Internacional y me gustaría poder hacerlo en un país como China para poder así regresar a mi comunidad como una persona formada, con una mentalidad abierta y haber vivido experiencias que me permitan ofrecer soluciones efectivas dentro de mi comunidad y así poder conformar a un agente de cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!